A Lupillo Rivera se le ha vinculado sentimentalmente durante mucho tiempo con varias famosas. Una de las más recientes fue Belinda con la que según el cantante, tuvo una relación por más de cinco meses. Por supuesto y como es costumbre, Belinda no quiso hablar de este tema y según varios medios, le causó gran desagrado que Lupillo haya hecho esta confesión. Pero al parecer el torito del corrido quiere darse un baño de popularidad nuevamente, conquistando a la presentadora Mónica Noguera. La presentadora fue sorprendida con un arreglo de más de 1.500 rosas que impactó a los televidentes y a sus compañeros. Fue tan grande el detalle que tuvieron que transportarlo entre cuatro personas para llevarlo hasta el programa. Según Mónica eso hace parte de una larga amistad que tiene con Lupillo hace muchos años y en el mismo programa aseguró que se envían mensajes diariamente luego de conocerse en un evento como presentadores. Pero al cantante no le ha quedado clara su amistad con Noguera, pues según el conductor Gustavo Adolfo Infante, le estuvo preguntando sobre si su compañera de set tenía una pareja actualmente. Mientras los rumores de una relación entre los dos aumenta, la presentadora asistió al cumpleaños número 48 del toro del corrido y asegura que es una persona que ocupa un lugar especial en su corazón, pues siempre ha sido un caballero. Y si te gustó el video suscríbete y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.